Es la segunda muestra y exposición que hacemos acá en el Teatro Martinelli. Es una apertura que hizo el teatro a partir de la nueva conducción. Hemos comenzado a trabajar con distintas asociaciones. Nuestro intendente nos pidió que sea un teatro abierto, de puertas abiertas, que todos los artistas de San Fernando puedan sentir y mostrar su arte acá en este lugar. Que sea un teatro también que pueda salir a la calle a mostrar sus obras y todo lo que pueden hacer nuestros artistas. Y bueno, esta segunda exposición con Miguel Urzi, un artista de San Fernando, un pintor muy reconocido de muchos años, que la verdad pinta maravillosamente bien. Y bueno, de alguna manera hacerle un mimo al corazón, reconociendo el trabajo suyo de toda la vida. Estoy muy contento por todo esto que está sucediendo, que para mí a los 88 años es algo para la posteridad. Mis nietos lo verán, o sea, que verán las fotos. Así que imagínense que en el día de mañana van a poder ver todo esto y van a decir, mi abuelo, enchastraba. Porque yo le digo que enchastra. Lo que quiero es darle las muchas gracias a Luis Andriotti, al Intendente, trabajando en pos de esto, que es el bien para la comunidad. Es arte. Está haciendo una muestra variada de todas las obras que ha hecho a lo largo de estos años. Él trabaja muy bien lo que es el Delta y hace muchos retratos también, es la temática que más le gusta. Es parte de un proyecto. Lo que queremos es homenajear en vida a los artistas de más trayectoria. Es lo que pensamos que hay que hacer. Que el artista se lleve en su recuerdo el calor de los vecinos que pudieron ver, compartir, disfrutar de su arte. A mí me parece perfecto porque un hombre que a la edad que tiene trabaja tanto en el arte y todo, es meritorio. La obra me encanta de Miguel Ursi. Me parece que pinta con el corazón y detalla con un gran detalle todas las... Por ejemplo, en los paisajes, la naturaleza es muy detallista. Estas actividades continúan todas las semanas. Es un homenaje a distintos artistas sanfernandinos. Y sale fundamentalmente de esta asociación que todos nuclean y van eligiendo a un compañero cada semana. Así que bueno, contentos por eso.